¿Por qué no van a la guarida de los delincuentes? ¿Por qué no los meten a cárceles aquí? Mándelos para otras cárceles, porque cuando está el jefe en la cárcel, todos trabajan para el jefe y el jefe sigue trabajando, normalito, no pasa absolutamente nada. Cuando el barco está en llamas, las ratas salen por las escotillas. En el tema, digamos que la seguridad no solo se resuelve frente, digamos, sobre todo la que tú me señalas ahora, que es la lucha contra organizaciones criminales, porque digamos que la seguridad tiene dos componentes, el crimen organizado y la violencia incidental o las manifestaciones, los malos comportamientos, digamos, ciudadanos. Eso es un problema de cultura ciudadana. Y tiene unas estrategias distintas. Estamos hablando de los... El crimen organizado va creciendo tanto que termina teniendo poder político. Correcto. Es que, digamos que este país, digamos, en la tragedia que ha sido el narcotráfico, el narcotráfico es un alimento... nadie tiene más plata que el narcotráfico. Entonces, un poco lo que quería señalar es, no solamente es la capacidad operativa de los organismos de policía y ejército, inteligencia, sino también el sistema penal o el acusatorio. Nosotros... a mí me parece... se ha señalado que el sistema es un sistema garantista. Yo digo que eso es peyorativo, porque después de la vida no hay un valor, digamos, que tenga mayor revelancia o superior que la libertad. Entonces, el Estado tiene la obligación de investigar, capturar y judicializar de manera correcta, con todas las garantías procesales que merecen los ciudadanos. Pero... Doctor, no parece que usted cuando creó el comité esa alerta temprana para que no salieran los criminales de las cárceles. ¿Qué pasa con eso? No, nosotros en Comité de Orden Público nos preocupamos por los casos más sonados que estaban cerca de vencerse los términos, pues, digamos, trabajar con quienes tienen la competencia que no la tenemos nosotros, que es por un lado los fiscales y por otro lado los jueces, que hacen una tarea enorme. Es que el tema de la justicia no es de corrupción, el tema de la justicia es de inequidad con la justicia local nuestra. Les pongo un ejemplo. Jueces de conocimiento, nosotros teníamos solo tres jueces de conocimiento. Cada juez de conocimiento manejaba en promedio 800 y 1.000 procesos. Eso, José, no hace sino producir impunidad. Pero no porque el juez sea corrupto, sino porque materialmente es imposible. Hicimos un trabajo con ellos y logramos que unos jueces que estaban en el control de ejecución de penas y otros que estaban en la ley 600, en el sistema viejo, vinieran al sistema penal o acusatorio. Y eso logró que tuviéramos nueve jueces de conocimiento y las cargas fueran más razonables. Nos preocupa, y aprovecho este espacio para señalarlo, que esa fue una medida de descongestión. No son jueces, no son despachos judiciales permanentes. Esta ciudad no puede permitir. Entonces, ¿por qué decía que era un tema de inequidad? Ciudades como Manizales, con apenas 500.000 habitantes, y con mucho menos asuntos represados en el sistema, porque el sistema penal o el nuestro entró de último. Entonces, cuando entró de último, tiene mayor represamiento de procesos. Entonces, Manizales, con mucho menos población que nosotros, 500.000 habitantes, y con muchísimo menos asuntos represados en el sistema. Tenía siete jueces de conocimiento y nosotros apenas teníamos tres. Entonces, cuando hablábamos con el gobierno nacional le decíamos que no es un tema presupuestal, es un tema de equidad con la oferta judicial del país. Entonces, ¿qué hay que hacer? El gobierno quiere concurrir con los organismos de justicia, con fiscalía y con consejos superiores de dictatura. Nosotros no podemos hacer lo que Bogotá tiene que hacer por nosotros. Nosotros no podemos nombrar ni fiscales, ni podemos nombrar jueces. Lo que sí podemos hacer es concurrir con ellos en inversiones, salas de audiencia. Hicimos inversiones en la URI para que todo el mundo estuviera en el sistema. Hicimos un diagnóstico con fiscalía y con consejo superior de todo lo que el sistema necesitaba para operar correctamente. Ya tenemos un buen diagnóstico. Hicimos las primeras inversiones. Lo que tenemos que hacer es que la nación sea corresponsable con nosotros y nos envíe los fiscales especializados que necesitamos. Por ejemplo, para combatir narcotráfico y microtráfico y poder hacer extinción de dominio, necesitamos fiscales especializados para extinción de dominio. Para combatir bandas criminales, necesitamos fiscales especializados para BACRIN. Necesitamos mayor pie de fuerza de policía judicial. Entonces, un poco este es el ejercicio que queremos hacer con el gobierno nacional. Nosotros les entregamos equipamientos, ustedes nos entreguen pie de fuerza, de jueces, de fiscales, de policías. Es importante, doctor. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con el doctor Guillermo Polo, el hombre de la seguridad en la ciudad de Barranquilla. Pero antes vamos a escuchar qué piensa la gente o qué opina la gente del tema de cómo se debe combatir la inseguridad y qué es lo que le genera más inseguridad a los barranqueros. Es decir, el asalto callejero, las riñas, los fines de semana, todo esto que es un componente de la seguridad ciudadana. Ya volvemos. Si no hay educación, genera inseguridad. Y si no cuidamos a nuestros jóvenes, también genera inseguridad. Entonces, todos esos aspectos, ayudados de la buena labor que está haciendo la policía, van conjuntas de la mano para generar una buena seguridad en la ciudad. No estoy de acuerdo con el desarme. Le están quitando las armas a la persona de bien para que el delincuente ande armado. Bueno, no le veo lógica eso. ¿Qué la genera? La falta de educación, la falta de escuelas. Deberían de haber más escuelas públicas para que la gente tenga más oportunidades. Yo creo que la falta de empleo, desempleo es lo que está ocasionando eso. La gente no tiene nada que hacer, buscan el dinero fácil. Bueno, a base de la policía, las autoridades, que siempre estén pendientes a las personas que trajinan por la ciudad. Mucha gente dice que es el desempleo, pero yo no creo que sea tanto el desempleo, sino que es que hay mucha gente que no le gusta trabajar. RICAREPA 72 Sala de belleza y estética Piclau. Estamos para embellecer. Silverio en la olla. Los mejores ancochos de asados de Barranquilla. Servicio a domicilio. Silverio en la olla. Sábados, domingos y festivos. Sábados, domingos y festivos.